Mi sueño es llegar a selección. Esa ilusión con la que creces, con la que vives siendo un niño, bueno, yo creo que nunca se tiene que perder. Yo le decía a mi papá y a mi mamá, yo quiero estar, yo voy a estar, yo voy a estar. Un sueño que estaba haciendo, que estoy haciendo realidad. No sé cómo explicarlo, ¿no? Después de tanto, pues, querer verte ahí. Ver que lo que sueñas desde niño, eres capaz de lograrlo, es muy emocionante. Algo muy especial, hasta se me ponen en las vies chinitas. Sueño con llegar ahí a cantar el limón nacional. El árbitro levanta el cartel, diciendo cómo entra yo. Y salir a calentar, y empezaron a cantar el cielito lindo, espectacular. Eso se siente muy, muy chingón. Para mí es el momento más emocional que tiene el representar a tu selección, Bueno, representar a tu país, el escuchar el himno nacional. Ver tu bandera, ondearse. El portar el uniforme de selección, el ver el escudo. Ese sentimiento de representar a tu país, de escuchar el himno. Uno no sabe la magnitud de lo que es estar ahí. Estar representando a México. Yo tenía ganas de llorar. Todo lo que ha costado, lo que has sufrido, lo que has usado. Y lo que representa para ti es tu momento. Ser uno de esos 22 jugadores que la gente llena el estadio para ver. Metemos gol nosotras y pues mete gol todo México. ¿Qué es eso? ¿No sentirte un poco más cerca de tus raíces, de tu país, de tu cultura? Un orgullo y un honor el poder defender la playera de tu país. Mucho orgullo de representar la camiseta de México. Es una gran responsabilidad, pero también es un gran orgullo estar aquí. No hay sueño grande para un niño. No lo hay, de verdad. Sí, yo me veo ganando el mundial con selección y esperamos que se vea.